Ahora más cerca la avenida Boyacá con calle 13 donde anoche ocurrió un incendio en una bodega. Más de 20 bomberos atendiendo la conflagración, varias máquinas de diferentes estaciones y dicen que al parecer minutos antes del incendio se fue la luz, cuando volvió se originó la chispa y vean ustedes mismos lo que ocurrió en este barrio del occidente de Bogotá. Emergencia en el Tintal de Bogotá. Los habitantes de este barrio observaron con impotencia como una de las bodegas más grandes de la zona estaba siendo reducida por las llamas. Decenas de personas que viven en las casas contiguas fueron evacuadas. Los bomberos de dos estaciones y en seis máquinas controlaban la conflagración. Las personas que vieron cómo inició el incendio manifestaron que todo ocurrió por culpa de la llegada de la energía luego de un apagón. Ya habíamos avisado a Codensa, se hicieron los respectivos reportes, se duró llamando más de dos horas, la atención fue demorada y se presentaba bajonazos, intermitencias, bastante. Yo creo que hubo afectación de electrodomésticos, de gente que de seguro mañana sabemos si tenemos pérdidas en electrodomésticos. Los dueños de la bodega lo perdieron todo, tres viviendas cercanas resultaron afectadas y ahora mismo las familias que se quedaron sin dónde dormir piden una explicación de lo ocurrido y ante todo que les respondan por las pérdidas.